y se también es de una butarda y se también es de una butarda que los jabalizos vayas vayas va vayas va no me ha estado jabalí ahí acostado el ojo el ojo como no se ha notado esa escopeta mete este tío allí mete este tío allí mete este tío allí mete un silbeiro allí en el opósito no se está allí deitado hombre ya no se ha llevado los cornos contra el chan tequi mira pecos mira 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 va tequila va ay arriba ay 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 ¡Ay, bye! ¡Ay, bye! ¡Ay, bye! ¡Ay, bye! ¡Ay, bye! Mi mano no cuide. No me doy tiempo a mandarte un pajao. Estoy grabando. Sabía que un con eso ahí había porque o pupi entró allí muy bien por ahí. Pasa que con eso seguro que ya andaba por ahí rateado. Pero mira dónde estaba. Ahí lleváis el... O Peco sé a Jesse que allí se entró allí también. Ahí no... Fui a tequila, joder. Era tequila. ¿Y yo viviste tiempo?